Uno de los mayores problemas actuales es la contaminación. Junto a las acciones políticas y sociales, la ciencia es una valiosa aliada para combatir. Investigadores de la Universidad de Portsmouth de Reino Unido y el Laboratorio Nacional de Energía Renovable del Departamento de Energía de Estados Unidos han descubierto por casualidad una enzima capaz de digerir treptalato de polietileno. El conocido como PET se usa en millones de toneladas de botellas y por su resistencia contamina durante cientos de años el medio ambiente. Esta mutante es capaz de engullir plástico en días. Desafortunadamente, todavía no es posible utilizarla a gran escala. Otro ejemplo de conservación del planeta se encuentra en el holandés de 23 años, Boyan Slav, que abandonó su carrera como ingeniero para salvar los océanos. Su objetivo es limpiar en 5 años el Pacífico, utilizando un sistema pasivo de redes que aprovecha las corrientes marinas para reunir la basura. El joven inventor ha recaudado más de 2 millones de euros para The Ocean Cleanup, son viciosos sueños de limpiar los océanos que inicia este año.